¿Qué consejo le darías a la gente que tenemos veintitantos años? Pues a ver, este es un consejo muy general, pero yo creo que algo muy importante para... En cualquier faceta de la vida, y cuanto antes lo aprendas mejor, lo puedes aprender con 15 mejor que con 18, mejor que con 25, mejor que con 30... Yo es que me crié sin padre, entonces, pues, a mí eso me viene muy bien. A ver, venga, vamos a contestar unas preguntas. Llegó el momento Q&A. Uy, me gusta empezar con eso. Habladme de vuestros problemas de mierda. ¿Hay esperanza si una minita se volvió buena amiga mía, pero yo quiero algo más? Depende, ¿no? O sea, depende. ¿Qué edad tienes? Yo es que con 20 años no me enteraba de la misa a la mitad. O sea, me refiero, podría tener una amiga mía de toda la vida que estuviese deseando que la besase y yo así. O sea, a mí me han tenido que decir, literalmente, cuando era joven, rollo, tío, que le gustas a esta tía, haz algo. Y yo, ¿en serio? Han pasado tres años y no me he dado cuenta. Yo era así. Si eres igual de subnormal, pues igual tienes alguna oportunidad. Si eres un poco más avispado de lo que yo solía serlo y no notas nada, pues igual es que a ella no le interesa, ¿sabes? ¿Has estado de simp? Pregunta seria. ¿A qué te refieres con estar de simp? Yo sé, o sea, entiendo el concepto ser un simp o actuar como un simp, pero estar de simp como un nuevo concepto, ¿no? Es como, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué es estar de simp? Yo no soy muy simp, la verdad. He de decir, no soy muy simp. Pero si me gusta una tía bastante, puedo simpear a gusto, ¿eh? Normalmente no simpeo, pero cuando una chica me gusta de verdad, literalmente soy doctor simp, pero no simp en plan de, oh, preciosa, te amo, qué guapa eres, no me puedo imaginar estar con alguien como tú. No, sino que estoy mucho más pendiente de lo normal, intento ser más dulce de lo normal y al final que simpeo, básicamente. ¿Ya volviste a las clases de boxeo? Sí, he vuelto, he vuelto. He ido a entrenar dos, tres veces esta semana. Bueno, hoy he ido a entrenar algo, pero no fue una clase propiamente, pero bueno, sí, he ido tres veces esta semana. ¿Has tenido que lidiar con los celos? Claro, joder, los celos son parte de la vida. Los celos... Todo el mundo ha lidiado con ellos y el que no, pues está malito a la cabeza. Casi la Loki dice, o sea, ¿tú perderías la dignidad por una tía que realmente te gusta? No, por supuesto que no, joder. La dignidad es lo último que se pierde. No, 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 eso no. Pero que normalmente me chupa todo un huevo y que cuando una mujer me gusta soy capaz de hacer cosas que jamás me hubiese imaginado que haría. Sí, pero bueno, ahí está la gracia también. René, ¿qué consejo le darías a la gente que tenemos veintitantos años? ¿Algo que te hubiera gustado que te dijeran? Joder, muchas cosas, supongo. Que me hubiese gustado que me dijeran, tampoco, porque me podrían haber dicho muchas cosas y cada uno está en su momento y te puede bajar Dios directamente y decirte algo y tú seguir a lo tuyo. Con veintitantos años, es que no sabría qué decirte, tío. O sea, son tantas cosas que me hubiese gustado a mí que me hubiesen dicho. Pues a ver, este es un consejo muy general y lo habréis escuchado y leído y tal cuarenta mil veces, pero yo creo que algo muy importante para en cualquier faceta de la vida y cuanto antes lo aprendas mejor, si lo puedes aprender con quince mejor que con dieciocho, mejor que con veinticinco, mejor que con treinta, es que le quites peso a todas esas cosas que quieres hacer que sabes que te van a venir bien y que te dan miedo. O sea, me refiero, yo qué sé, a empezar en cualquier deporte, hablarle a una chica, empezar a leer equis cosas, viajar a tal sitio, yo qué sé, viajar solo, ir a un concierto solo, desde las cosas más tochas de decir, wow, esto sería una locura, hasta las cosas más mínimas, ¿no? Es como que, dependiendo la personalidad que tengas, al menos yo le he ido quitando el miedo a esas cosas a medida que las he ido haciendo, pero siempre he sido como una persona muy cauta y como muy neurótica en el sentido de, yo voy a hacer algo que requiere un riesgo o algo así y ya automáticamente empiezo a trazar todas las variables, me empiezo a rayar, empiezo a posponerlo, empiezo a rayarme la cabeza y al final me acabo agobiando más pensando en esa cosa que haciéndola y luego cuando la haces dices, ah, pues tampoco era para tanto, ya está. Entonces, un consejo, que empieces cuanto antes a mejorar esas dinámicas de decir, vale, sé que quiero hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Así. ¿Me da miedo? Sí. ¿Tengo miedo de hacer el ridículo? También. ¿Igual sale mal? Puede ser, todo puede salir mal. ¿Pero realmente quiero hacerlo? Sí. Pues vamos a pensar en hacerlo y hacerlo. Ese es un consejo que a mí me ha ayudado mucho y cada vez lo llevo al siguiente nivel, ¿no? Cada vez hago las cosas más rápido, tomo decisiones más rápido y hago cosas que sé que hace cinco años no hubiese sido capaz de hacer o que las hubiese pospuesto hasta que no me quedase otro remedio. Entonces, a mí me parece un consejo muy bueno. Pero bueno, es un consejo muy bueno para mí. Otra persona le doy ese consejo y dice, va, bro, eso ya lo sabía. Desde los 18 años llevo haciendo todo lo que me apetece y no tengo miedo a nada, claro. Es que depende de tu personalidad. Yo es que me críe sin padre, entonces, pues a mí eso me viene muy bien. René, ¿cómo aprendiste inglés? Pues practicándolo, como todo en esta puta vida. Imagínate que te digo. Fue una cosa muy curiosa, tío. Yo no sabía nada de inglés y una noche antes de irme a dormir pensé muy fuerte en el niño Jesús y dije, ojalá pudiese hablar inglés. Y me desperté al día siguiente, tío, y ya era capaz de hablar fluido y todo, ¿eh? Es impresionante. No sé cómo podrías... Prueba a hacer lo mismo. Praticando, estudiando, como todo en esta vida. Literalmente, o sea, no hay otra. ¿Cómo aprendiste inglés? Estudiando, practicando y estudiando y practicando. ¿Cómo aprendiste a jugar al tenis? Estudiando y practicando. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? Praticando y estudiando. Todo funciona así. Con esfuerzo, tiempo. Cuestión de echarle horas. René, ¿te arrepientes de tu blackout? ¿Cómo me voy a arrepentir de esto, tío? No, qué va, cero, cero. Me arrepiento cero, la verdad. Si me arrepintiese, os lo diría. Del palo, la verdad que me lié y quizás fue una decisión... No me gusta. No, me encanta. Me lo veo y digo, perfecto. René, ¿por qué le gustas tanto a mi esposo? Porque me verá y pensará, soy ese. ¿De qué conoces al estepario siberiano? Pues porque tenemos muchas cosas en común. Somos españoles, a los dos nos encanta el metal, a los dos nos encantan los tatuajes, a los dos nos encanta levantar pesos para volver a dejarlos en su sitio. Los dos nos dedicamos a la creación de contenido y fue descubrirnos el uno al otro y hacer la de... ¡Uese! ¡Sabe! Y es un tío, bueno, o sea, hiper... Yo sigo a mucha gente por lo buenos que son en lo suyo. Y estepario siberiano es uno de los mejores baterías del mundo. O sea, es espectacular ese pibe. Aparte es un tío metódico, es un tío muy basado. Literalmente, soy ese. ¿René, eres peruano? No, ojalá. Estimado René HH, ¿qué pasó con la escultura de Hasbulla? ¿Acaso lo quitaste debido a la polémica de su encerramiento por conducta temeraria de conducir con sus colegas? No, evidentemente yo apoyo a Hasbulla. A mí el hecho de que haya pegado unos derrapes con sus colegas me hace más gracia que otra cosa. Viste el vídeo de cuando los tienen en comisaría y están todos así en fila y Hasbulla está todo pequeñito como a punto de reírse. Me ha fatal. Lo quité, en realidad no es que lo haya quitado, es que tengo el Hasbulla en el salón. Hubo un par de directos en los que hablé de él y lo traje aquí, lo puse encima de la mesa, pero está en el salón. Sí, es que en teoría, Natalia, en teoría Hasby no lió nada, iba con ellos, pero Hasby como que no puede conducir esos coches. Entonces yo creo que Hasby simplemente fue como cómplice o partícipe del asunto. Iba con ellos y los detuvieron a todos, pero él no iba haciendo. Ojalá. René, con doble N. ¿Tendrías un hijo? Uno. Tendría cuatro. ¿Te mola la Kings League, guapo? Me mola tanto que no sé ni qué es. O sea, sé que existe, pero no sé lo que es. ¿Con qué música te la pasas mejor entrenando, Renécito? Pues la verdad que depende del día, depende de la época, pero sinceramente metal. Es así. Y metal macarreta, rollo Kublai Khan, Spide, Traitors y todo este tipo de grupos que ni siquiera son metal técnico, como escucho a veces cuando tal. Que también lo escucho, sino que son como más de pegarte puñetazos en el pecho y beberte una cerveza en tres segundos y atravesar un muro de hormigón con la cabeza. ¿Sabes? Ese rollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!